Sensaciones Solo, solo tú la dulzura para vivir así No cambies, nunca no cambies Así como eres te quiero No cambies, nunca no cambies Que por ti he sido el mejor guerrero ¡Yani! Así como eres, como eres, te quiero Altiva, decente, inteligente y sensual Así como eres, como eres, te quiero Eres tú la mujer, la madre, la compañera ideal Así como eres, como eres, te quiero Valen todo el oro del mundo, como tú no hay otro igual Así como eres, como eres, te quiero ¡Qué mujer más bonita tú! Tú, tú Ahí te lo dejo Solo tú La que mis caprichos entienden Nadie más que tú Solo tú me comprendes Solo tú La que mi inspiración enciende Nadie más que tú Como soy, solo tú me aceptas Solo tú Mis defectos y virtudes Nadie más que tú Gracias a Dios siempre tuve tu bendición en ellas Solo tú Solo tú mi estrella Nadie más que tú Solo tú y solo tú y solo tú Como estrella en el cielo Que guía mi camino Eres luz, mi esperanza Dueña de mi destino Como estrella en el cielo Que guía mi camino Eres luz, mi esperanza Dueña de mí Así como eres, como eres, te quiero Eres el sol de mi vida Así como eres, como eres, te quiero Tú, 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 tú Mi consentida Así como eres, como eres, te quiero De todo lo que tengo mi preferida Grupo Nietzsche El majestuoso Mis cinco amores Cuatro estrellas Y un sol El majestuoso 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 Gracias.